Sufro Y oro, me hace daño tu ausencia Y oro por tu presencia Y ya no tengo corazón Y hoy ruego a la Virgen que hoy nos junte Te quiero y jamás no puedo aguantar De tanto llorar mi alma Hoy prefiero la muerte Y a la gente comprende Que hoy me muero por tu amor Te ruego a la Virgen que hoy nos junte Te quiero y jamás no puedo aguantar De tanto llorar mi alma Hoy prefiero la muerte Y a la gente comprende Que hoy me muero por tu amor Te quiero y jamás no puedo aguantar 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 Gracias por ver el video.